Pudimos otorgar créditos y descuentos por más de 11.000 millones de pesos, desde el mes de junio hasta el día de hoy. Pero sabemos que la dificultad continúa y que por eso tenemos que estar presentes y acompañar, y ese es el objetivo de por qué estamos acá hoy para hacer estos anuncios, para contar cómo seguimos acompañando y cómo seguimos sosteniendo en la dificultad. Y bueno, las medidas tienen que ver en primer lugar con continuar con esta tasa preferencial, con sumar más recursos del Banco Provincia a poder otorgar estos créditos. Y claro que eso no es rentable para el banco, no es rentable para el banco otorgar estas líneas de crédito, porque los otros bancos cobran tasas mucho más altas. Pero para eso somos banco público, para poder estar en momentos de dificultad ofreciendo estas tasas. Y para eso también hicimos una gestión responsable desde el gobierno y en los últimos 3 años dejamos de pedirle plata al banco de la provincia, para que el banco se la pueda prestar a las pymes, al que quiere comprar su casa, al campo cuando tiene una sequía, justamente para poder tomar estas medidas cuando hay dificultad. Así que hemos tomado la decisión de sumar a los 11.000 millones que ya dimos de crédito para descuento al 29%, 6.000 millones más durante los meses de noviembre y diciembre.